... Soy contador público, me recibí en la Universidad Nacional del Litoral de la Ciudad de Santa Fe y de los años en que uno fue asistiendo a un montón de eventos, uno se trae un montón de teoría y un montón de conceptos con distintas fuentes, pero muchas veces se queda con las ganas de poder tener a alguien que haya hecho eso o haya estado en la práctica. Y eso me lleva a que en cada una de las presentaciones uno ponga a disposición esa parte. Lo que está escrito sobre Rafaela, sobre el desarrollo local, se puede encontrar en un montón de lugares. Pero me parece que es muy rico que le podamos dedicar y que cada uno de ustedes se sienta con total libertad de algunas de las cosas que uno va diciendo fundamentalmente por la práctica y que no siempre está escrito en el detalle. Y es bueno en este tipo de eventos, yo decía al inicio que esté la academia, que estén instituciones que sigan los temas municipales, pero es mucho más rico cuando alguno de los participantes haya vivido eso. Es decir, que está en el cuero de cada uno de ustedes, que ha pasado por lo mismo, que ha estado de ese lado del mostrador. Entonces, la mirada sobre muchos conceptos teóricos, sobre mucho de lo que hay muchas veces escrito y cada uno de ustedes vivirá a diario, desde la academia hasta la prensa, hasta cualquier vecino, siempre ven muy fáciles las cosas. Pero ¿cómo no se dan cuenta de hacer tal o cual cosa? Pero si en tal lugar hacen esto y está, y mirá cómo se hace en tal lugar o en tal otro. Y me parece que por eso es bueno tener la conceptualización, el mayor conocimiento posible de las cosas que existen, que existen, pero es bueno ese mix de permitir la experiencia cotidiana y en eso siéntanse ustedes con la libertad de hablar con un par de ustedes. Ahí en la presentación habla de un poco el planteo del federalismo argentino. Bueno, yo lo que voy a tratar de no llevarlos a la historia, pero sí a hacer algún análisis de la evolución. Aquí las provincias, que son 23, son las que hoy 23, en su momento menos, fueron las que le dieron origen a la nación argentina. El preámbulo de nuestra constitución habla de no los representantes del pueblo de la nación argentina reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que lo componen. Hay una voluntad de las provincias de acordar una constitución y a partir de allí surgen todas las discusiones previas. Con la constitución se le da un formato, pero no terminan las discusiones federales, las discusiones por los recursos del puerto. Las discusiones, hoy estamos casi a días de 200 años de la declaración de la independencia, donde varias provincias argentinas no asistieron. eran las que componían o conformaban la Liga de Artigas. Santa Fe, mi provincia, es una de ellas. Por lo cual la discusión del tema federal en la Argentina no es un tema ni nuevo ni terminado. Lo que ha tenido son distintas facetas y distintas instancias de organización. En esas provincias iniciales, hoy son 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, hay 24 jurisdicciones en la República Argentina y en cada una de ellas su organización con constituciones provinciales. Y las provincias han retenido algunas facultades no delegadas. Cada provincia tiene y ha tenido distintos grados de incorporación de lo local. La Constitución, la última modificación en 1994, establece expresamente la autonomía para los municipios y sigue garantizando la definición de que la Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Es decir, desde los cimientos jurídicos la Constitución lo establece. Ahora, la instancia federal ha tenido y tiene discusiones permanentes. Y muchas de esas discusiones tienen que ver con el grado de descentralización que se ha alcanzado. Hay provincias que en las modificaciones de sus constituciones, cuando han ido actualizando, han incorporado las posibilidades a que sus municipios dicten cartas orgánicas. Es decir, su constitución local para ponerla en la misma secuencia. Algunas de ellas las han hecho, han avanzado. Hay municipios en la Argentina con carta orgánica propia. y otras provincias que no tienen una autonomía plena en sus municipios y algunas que todavía discuten el nivel de automaticidad de transferencias de coparticipación a sus municipios y otras que ni siquiera lo han terminado de consolidar. Es decir, dentro de esta estructura de 24 jurisdicciones, es dispar la organización en lo formal. Lo que no es dispar es la evolución que ha tenido el rol de los gobiernos locales. Y me parece que este es el tema central, porque en la velocidad con que muchos acontecimientos se han dado, y en particular en la Argentina hay un disparador que siempre ha acompañado los ciclos. Y precisamente allí el rol de la discusión federal sigue siendo claramente una discusión de poder. Y cuando hablamos de descentralización en ese sentido, claramente es transferir recursos y poder. Entonces esto es lo que se discute cuando discutimos federalismo o cuando discutimos descentralización. Sin duda cuando las provincias se acuerdan y la provincia de Buenos Aires cede un espacio para que funcione capital federal como sede administrativa de ese gobierno federal, seguramente no imaginábamos que iba a ser una jurisdicción más y donde esté el mayor poder adquisitivo de ingreso per cápita de la Argentina y el mayor nivel de concentración de recursos en la Argentina. Así que doy esto como ejemplo de la búsqueda de las provincias, de tener una organización para resguardar una instancia federal y cómo se termina dando un nivel de concentración de riquezas muy fuerte en la discusión inicial sobre quién se quedaba con las rentas del puerto y cada una de las posteriores discusiones que nos tiene hoy mismo en el Senado discutiendo esta semana si se aprueba dentro de un paquete de leyes precisamente un acuerdo con las provincias para restablecer un 15% de recursos que la Nación había tomado. Es decir, permanentemente tenemos estas tensiones y estas discusiones. Lo central es que cada una de estas discusiones han tenido un contexto en nuestro país y creo que muchas de estas cosas son buenas transmitirlas porque ha habido procesos parecidos en América Latina. Cada vez que teníamos una crisis en la Argentina había un exceso de descentralización. Desde la instancia de la misma presencia de los gobiernos militares en el gobierno claramente centralizada la decisión y no funcionamiento de las instituciones hasta en la misma instancia democrática donde los procesos de difícil situación económica llevan a que las áreas centrales y en particular los ministerios de economía tengan una presencia muy fuerte asumiendo gran parte de las funciones de conducción y de manejo de recursos fundamentalmente en muchos de los casos ¿por qué? porque era la posibilidad de garantizar la firma de acuerdos con algunos organismos internacionales en el cumplimiento de sus programas, fondo monetario específicamente, en el cual había que resguardar que una masa de recursos se destinaban a pagar. Eso lo podía hacer alguien que tenga centralizado el manejo y ahí claramente todo proceso o intento de descentralización y de fortalecimiento de las instancias federales cedía frente a un objetivo mayor. Es decir, las recurrentes crisis en la Argentina son también la expresión de las dificultades en el avance y en la consolidación de un proceso federal. En la misma época, en los 90, en lo que llegamos a hablar en la Argentina de provincias inviables. Es decir, provincias que no tenían que seguir funcionando. Allí aparecen los conceptos de región. Región lo establece la modificación de la constitución en el 94. Todavía no es un proceso que haya tomado forma más allá de algunas firmas, de acuerdos, de algunas provincias. Pero en realidad, en la práctica, no es algo que haya consolidado. Pero detrás de ese esquema de provincias inviables es donde en el 94 aparece el concepto de región. La discusión fuerte en la Argentina con una extensión territorial importante y en relación a una baja población lleva a cómo se genera una distribución más equitativa, no solamente de los recursos, sino una distribución poblacional en la Argentina. Y allí la discusión empieza a darse en la estructuración de qué proyecto de país se tiene o de qué política económica se lleva adelante. Hay sectores que pueden generar recursos en la Argentina, pero que no arraigan a la gente en su territorio y generan fuertes migraciones a los municipios con mayor posibilidad de trabajo, de educación. Y esto es lo que ha llevado en la Argentina a los distintos procesos de migraciones internas muy fuertes que nos deja hoy a Buenos Aires en particular, todo su conurbano con un nivel de población y condiciones de vida muy por debajo de lo deseable. Pero era la imposibilidad de tener un desarrollo propio y la posibilidad de cada una de las provincias de tener o de administrar alguna de esas posibilidades de recursos para poder manejarse lo que llevaba o empujaba a que esto suceda. En ese marco, la última crisis fuerte en la Argentina del 2001-2002 genera un sacudón hasta aquí no visto con un porcentaje de desocupación muy alta con condiciones de pobreza extremas, visibles. Y esto pone muy fuerte la presencia del único elemento de presencia del Estado que quedaba cerca de la gente. Que había cerca de una población donde se caía todo, donde había 20, 30% de desocupación. Lo que había cercano era la instancia local, era el municipio. Y en ese proceso, varios de los programas que se diseñan toman al municipio como centro para llevar adelante la vinculación con toda la gente desocupada, con los programas nacionales de empleo que se generan en ese momento. Y es como que hay un reconocimiento importante de que en la urgencia no alcanzaba con acordar con las provincias, sino que había que ir directamente en la cercanía de la gente. Y eso le da una visibilidad mayor a la totalidad de los municipios, porque hasta allí se venía con una discusión quizás más aislada, tratando de ir marcando presencia de lo local. Hay más de 2.000 municipios, 2.112 es lo que algunas de las cifras toman la cantidad de municipios en la Argentina de distintos tamaños, que van desde menos de 500 habitantes a obviamente los que superan el millón, y con distintas modalidades de funcionamiento y de organización. Nuestra provincia de Santa Fe es una de las que más municipios tiene, que es una tradición municipalista muy fuerte, 363 municipios y comunas. Es decir, allí hay menos de 10.000 habitantes, se las define comunas, más de 10.000 habitantes son ciudades, y sobrevivieron a todos estos intentos de tratar de conseguir eficiencia juntándolos. ¿Por qué? Porque cada uno de esos pueblos tiene su historia, tiene su cultura, y para los habitantes eso vale mucho más en las discusiones que las posibilidades o no de tener recursos. Hay ejemplos claros, hay pueblos en los cuales los divide una calle, pero cada uno quiere seguir siendo con su denominación, con su origen, y hay 500 de un lado y hay 600 del otro. Empiezan, sí, a compartir sus instituciones. Hay un solo club de fútbol, pero la lógica de funcionamiento todavía mantiene esto. Y en un proceso de descentralización y presencia del Estado para hacer en esa cercanía un auxilio real, concreto, de mejor calidad de vida y prestación de servicios, no está mal planteado de esa manera. Distinto es cuando la imposibilidad de prestar el servicio o la dimensión de la burocracia pesa sobre el vecino. Es el mismo vecino el que elige las autoridades, es el mismo vecino el que se da su aceptación o no de ese funcionamiento. Por lo cual, todo intento de fusionar también municipios, como fue en un momento fusionar provincias, es como que fue cediendo en un criterio de tener mayor presencia en la prestación de servicios. Y creo que allí hay una lógica para poder trabajar, porque cada uno los puede ver en sus países. No escapa ninguno, cada vez más los presidentes tienen viajes y reuniones fuera del país, o el Mercosur, o la CELAC, o el G20, o en cada una de las instancias regionales o internacionales en los distintos foros, llevan a que la presencia del presidente esté ocupando y discutiendo en esos espacios la inserción de su país. Esto también lleva a que los gobernadores cada vez más estén discutiendo a niveles nacionales lo que tiene que ver con sus provincias, es decir, cuál es la inserción de sus provincias en ese proyecto de país es que busca y gestiona su inserción internacional. Es decir, esos espacios necesariamente lo tiene que ocupar lo local. Y esto es lo que lleva a que haya cada vez más un rol más fuerte de los intendentes discutiendo su organización propia, pero dentro de un marco más amplio, porque la misma evolución municipal va dejando de lado claramente, y en los 90 es donde empieza a marcarse con algunas experiencias, la Rafaela es una de ellas, en un municipio que empieza a jugar mucho más allá de su rol tradicional, el alumbrado, el barrido y la limpieza. Esto no significa que no se haga más, eso se tiene que seguir haciendo y todos los días mejor. Lo que sí hay que incorporar son las otras acciones, donde la discusión allí claramente es una definición política, porque por jurisdicción o por competencia hay muchísimas cosas que no corresponden a los municipios, o que en lo formal, en lo legal, no están establecidas, que es el municipio la que deba ejercerla. Pero hay algo que los intendentes, los alcaldes sabemos muy bien. Lo que no es de nuestra competencia, es de nuestra incumbencia. No nos escapamos nunca. Lo que no lo tenés establecido porque formalmente te corresponde, es porque la gente te lo reclama y te dice que tenés que hacerte cargo. Vos no vas a hacer nada con esto. Y ahí aparece el medio ambiente, la seguridad, la salud, la educación. Son todas situaciones que nos pasan delante de nuestra vista. Y la decisión política es, me hago cargo, mi comunidad puede estar mejor si nos involucramos en esto, o me mantengo en lo formal y digo, a mí me toca esto, esto y esto, esto es de la provincia, esto es de la nación. En el manejo de los recursos, algunos que dicen, ¿para qué te vas a meter en cosas que no son tuyas? ¿Te vas a gastar dinero? El ejemplo de la universidad es uno, claro, en ese sentido. O te involucrás y claramente la decisión, en esto es una decisión política y uno ha jugado y cree fervientemente en que nuestros pueblos y nuestra gente necesitan una respuesta. Y allí, cuando se habla hoy de discusión federal en la Argentina, cuando se habla de descentralización, claramente somos los que sostenemos que ya no es una relación de nación con provincias para hablar de la cuestión federal. Esa es una cuestión incompleta, es una cuestión vieja. Hay que hablar de nación, de provincia y de municipios. Independientemente de si esté establecido ya en todas las leyes o no, porque si algo nos marcó en la Argentina, en el 2012 es que el vecino cuando venía a reclamar una ayuda, en ningún lugar estaba escrito que era el municipio el que tenía que darle la ayuda. Estaban todos los ministerios de desarrollo social, todas las áreas de desarrollo social, todos los funcionarios, las enormes estructuras de los gobiernos provinciales para atender a todo, la gente no iba a ninguno de sus lugares, iba a su intendencia. Entonces, esta es una discusión donde vuelve a aparecer el proceso de descentralización y que la discusión es una descentralización en serio, es transferir decisiones y transferir recursos. Entonces, allí es donde el rol actual, más vigente que nunca y creo que más necesario que nunca desde la política local, desde la política federal, es un rol mucho más amplio del municipio. Ojalá nosotros podamos ir dándole o forzando desde las instancias legales que eso le dé también su correlato de jurisdicción y su acompañamiento de recursos. Pero lo que hoy nos marca la realidad es que ese reclamo está instalado en lo local. Y cuando algo está instalado, lo que sabemos es que hay que resolverlo. Si no se resuelve, la gente lo resuelve, te cambia. Busca uno que le resuelva esa situación. No se queda con que esto es de la provincia, esto es de la nación. Le va a poner seguramente su nivel de responsabilidad, pero va a querer un grado de involucramiento mucho más fuerte. Y hasta es allí donde empiezan a manifestarse la posibilidad de una discusión de recursos más fuertes. Entonces, esa discusión de poder subyace, va a seguir, y creo que es un momento donde, desde los niveles locales, la formación de los equipos de trabajo es central. Porque quienes quieren seguir manteniendo un esquema de descentralización, la objeción de siempre cuál es, pero no puedo descentralizar porque no hay gente preparada. No están preparados los municipios para recaudar, no están preparados los municipios para llevar adelante una cuestión ambiental. No tienen gente, no tienen equipos. Y detrás de ese no se tiene, lo que sí se tiene es la decisión de no descentralizar y de mantener un esquema mucho más arraigado. Entonces, allí es la política con mayúsculas desde los niveles locales la que tiene que ir ampliando sus espacios e ir en esta discusión. Uno acompaña a los gobernadores en su discusión, pero no puede haber dos discursos. Uno el que se viene a dar a Buenos Aires en el reclamo para las jurisdicciones, y otro, cuando el recurso llegó a la provincia, me doy vuelta y hago lo mismo y no abro el esquema hacia las instancias locales. Hoy, la prioridad, uno la mide en la velocidad de la respuesta. Si alguien realmente está interesado en algo, la velocidad de la respuesta tiene que estar. Si no, es verso. Si no, es algo de que lo digo para quedar bien, pero trato de que no pase. Entonces, esto es lo que uno va viendo. Si alguien dice que esto es prioridad, ¿cuáles son los tiempos para ejecutar? Cuando los tiempos no acompañan eso, no hay prioridad. Hay un grado de conciencia cada vez mayor de que el tiempo que pasa lo pierde nuestra comodidad. Nosotros nos involucramos en el 91, primera vez que fui intendente, con el tema de educación. La ciudad no tiene escuelas, ni hoy tiene escuelas. En ese momento había escuelas nacionales y había escuelas provinciales. La irrupción del municipio, ¿por qué fue? Desde la infraestructura escolar hasta la formación de los docentes y el nivel de capacitación. El retraso tecnológico. Uno visualizaba hacia dónde venían las cosas y con qué estaba trabajando un docente. Hay algo que lo he escuchado y lo repito siempre, y si alguno ya lo ha escuchado me lo disculpará, pero creo que es muy gráfico para explicar por qué la necesidad de este cambio. Se dice que si a un cirujano que ha fallecido 100 años atrás lo despiertan y lo ponen hoy en un quirófano para operar, no sabe qué hacer. Si a un docente que murió 100 años lo pone en el aula, agarra la tiza y comienza a trabajar. Entonces, eso claramente te marca el por qué había que jugar muy fuerte en la instancia local en el tema de educación. ¿Eso qué significó? Paros de los docentes y de los gremios docentes porque decían que íbamos detrás de la municipalización, que era una avanzada local para llevar las escuelas a los niveles locales. Hasta la duda de los docentes de por qué si nunca hablaban con el municipio de estas cosas, hasta generar el vínculo de confianza cuando alguien empieza a ver que su escuela está mejor y el que puede ir a ver esa escuela, sin duda que está más cerca, es el intendente y no el ministro. Imagínense una provincia como Santa Fe, yo les decía 363 municipios. Si uno quiere estar un día en cada uno de ellos, te va un año, con sábado, domingos y feriados. Por lo cual no existe esa posibilidad. ¿Quién puede estar todos los días en un lugar? El que vive en el lugar. Por lo cual la única forma de que exista una política seria de trato directo con la gente es que tengas un proceso de descentralización con lo local. E ir empujando a que tanto en la educación o en los otros niveles de prestación, el que presta el servicio es el que está más cerca. Por una cuestión de relación, pero también por una cuestión de recursos. Le va a costar y va a ser mucho más eficiente en esos niveles la cercanía que no la distancia. Esto es muy bueno que nosotros los incorporemos, que demos desde la instancia local las discusiones políticas, pero es muy bueno que las instituciones, la academia y demás lo incorporen. Porque son los que tienen que ayudar a generar el correlato en la toma de decisión, para que ayuden a empujar en este proceso. Porque los que resisten detrás de estos procesos son los que ven afectados sus intereses. Hay muchos funcionarios de áreas nacionales que cuando hubo transferencias a las provincias, claro, su dependencia no tenía más razón de ser. Imaginen su Ministerio de Educación que se quede sin escuela. Supervisor, desapareció todo. Sobre todo los que estaban en capital. Entonces, esto es parte central de la discusión. ¿Por qué hablamos de federalismo y por qué nos cuesta tanto? Porque existen estas razones reales, concretas. Esto es parte de lo que hay que ir transformando. Y esto es parte en lo cual la tecnología es una aliada enorme en este tema. Porque en la descentralización, una cosa es no tener tecnología y saber que un municipio o una comuna está lejos de la información, no es fácil. Y otra es con las posibilidades de la tecnología hoy. Hay un montón de cosas que se cayeron en la discusión con el avance de la tecnología y con la incorporación en el nivel local de ese tipo de recursos. Con lo cual, esta discusión hoy del federalismo yo creo que tiene que tener lo tradicional, la discusión de los gobernadores, pero tiene que tener a un actor central que son los gobiernos locales. Y esos gobiernos locales, fundamentalmente porque cada día que pasa y un alumno no se forma adecuadamente, es un chico de nuestra ciudad que perdió una oportunidad. Perder una oportunidad de formación es perder una oportunidad de trabajo. Y la discusión del futuro del trabajo en el mundo no es algo a los cuales nosotros tenemos que estar ajeno. Cuando digo nosotros me pongo en la instancia local. Porque muchas veces, y seguramente les pasará, ¿qué tiene que ir a hacer el alcalde a Buenos Aires una semana en lugar de estar en tal lugar? Bueno, esto hay que bancársela. Porque sabemos que esa opinión va a estar siempre. Ese prejuzgamiento va a estar siempre. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar? Primero porque tiene que seguir aprendiendo. Y la única forma de tener trabajo para todos es que todos los días vamos a tener que seguir estudiando todos los días todos. Porque esto es una de las cosas que ha cambiado para poder seguir teniendo trabajo. La otra es una práctica. Es muy bueno poder irse. Porque uno se da cuenta lo bien o lo mal que está trabajando. Lo bien o lo mal que funciona su equipo. En esa semana que uno no está, si lo llamaron todos los días, cuando vuelva hagan cambio grande porque está funcionando mal. Consejo. Lo he vivido. Esto significa que en el día a día hay cosas que no van. Porque si te tienen que estar llamando a cada rato es porque alguno en los otros niveles no está dando un nivel de respuesta como para no saber aguantar una semana. Distinto es una catástrofe, una inundación, una emergencia, etcétera, etcétera. Pero el resto sirve para saber cómo estamos funcionando hacia adentro. Y también esto, elevar la formación es también elevar los niveles de discusión política. Y yo estoy convencido que la política y en la Argentina se viene dando y se va a seguir dando. El cambio más fuerte tiene que venir con la irrupción de más autoridades que hayan surgido en los niveles locales. Cuando se surge en el nivel local, se surge con un control social diferente. Con una percepción de la urgencia, de la prioridad, con una sensibilidad diferente al que no ha vivido por esa etapa. Que haya muchos más intendentes, que haya muchos más alcaldes, que sean legisladores provinciales, que sean gobernadores, que sean legisladores nacionales, que ocupen cargos en los niveles nacionales, nos va a permitir una mirada distinta en la posibilidad de llegar de manera más eficiente al municipio, al vecino. Donde el municipio realmente pueda convertirse en una herramienta donde los gobiernos nacionales y los gobiernos provinciales tengan la posibilidad de que allí bajan sus programas. Que allí tienen actores locales con la capacidad de ser eficientes, aprovechando la cercanía. Que se genera un vínculo con todas las instituciones, lo que favorece un mayor nivel de participación, un mayor nivel de involucramiento de los actores. Nadie nace ni democrático ni participativo. Se va haciendo. Y se va haciendo por lo que reciben la casa, por lo que reciben la escuela, por lo que reciben su comunidad. Nosotros somos ciudades que educamos, comunidades que educamos también. Si el vecino percibe prácticas de participación, sin duda que va a tener un accionario y un compromiso distinto. Si la escuela tiene el mismo correlato y el compromiso con lo local, porque su municipio le acercó material para conocer su historia, para conocer sus recursos. Una de las cuestiones en involucrarse en educación, ¿qué tenía que ver? La infraestructura, la capacitación. Pero además, ¿qué nos pasaba? Los pibes terminaban el secundario y no sabían qué se fabricaba, qué había en la ciudad. ¿Por qué? Y porque eso no estaba en los materiales de estudio de la nación o de la provincia. Nadie producía información local. Y esto es central. En el municipio funciona hace muchísimos años ya un instituto de capacitación y de estudios para el desarrollo local. Nosotros hemos hecho de la estrategia del desarrollo local nuestra razón de fundar un proyecto en Rafaela que lleva más de 20 años. Pero en la generación de información propia está lo clave. Porque allí sabemos de qué hablamos. Y cuando tenemos información, normalmente la información que primero se tiene es la de cuántas familias con necesidades tenemos. Eso normalmente es lo más relevado, lo que más se tiene. Y se sabe en cada manzana, en cada sector y demás. Ahora, difícilmente sé cuántos emprendedores tengo en cada lugar. Cuántas pequeñas y medianas empresas reciben asesoramiento o necesitan asesoramiento o necesitan capacitación. O cuántas podrían estar con condiciones de incorporar equipamiento y de poder sumar con capacitación a algún otro trabajador. Esa información, si no se genera en lo local, no se tiene. Entonces, la generación de información y de involucrar a los actores en esa búsqueda de información, te va generando redes en lo local, te va generando la posibilidad de un enlazado institucional donde se piensa desde lo local y se empiezan a compartir esfuerzos. A nadie se le ocurre en nuestra ciudad hacer algo si no lo coordina con alguien. A nadie se le ocurre traer a alguien para una charla si no lo habló con alguien. O generar una campaña si no lo habló con otras instituciones. No está en la cabeza. Después de 20 años no está en la cabeza. Porque eso fue mostrándose que enriquecía, que permitía que otros sean parte, que más gente conozca. La primera situación de relevamiento que hubo que hacer para buscar las empresas, obviamente cuál es el tema, no somos ingenuos. Soy contador, con lo cual lo que quería saber también era quiénes pagaban, quiénes no pagaban, quiénes están inscritos y quiénes no están inscritos. Porque esa falla de la información no solamente te desnuda desconocimiento de actividades productivas, sino también de tu política tributaria local. Entonces, ese relevamiento tenía como objetivo transparentar la presencia de todos los actores. Quien estaba inscrito y pagaba, hay que explicarle que eso iba a permitir generar condiciones de igualdad para todos. de establecer que había algunos sectores que a lo mejor estaban en la informalidad y que no tenían margen de pasarse a la formalidad y había que encauzarlas en algún programa, pero no por eso invisibilizarla. Porque en la capacitación de alguno de ellos es probable que había un tiempo para que se formalizara y pudiese ser parte de la actividad económica local. Y hay cosas cuando se piensa desde esas estrategias locales con la visión de que el municipio tiene que estar abierto, tiene que ser perceptivo y tiene que estar viendo si el presidente hoy fue a negociar un acuerdo con los países del Asia-Pacífico o fue a negociar un acuerdo con la Alianza del Pacífico. Y yo tengo industrias. ¿Es ajeno donde viajó el presidente o no? Ese acuerdo es un tema de Cancillería y de los que... Hoy es un tema mío. Es un tema mío. Porque de esa negociación yo tengo que estar sabiendo si mis sectores van a estar involucrados o no. Por lo cual, esta mirada con el pie bien concreto en lo local, pero con esta antena, de que mis sectores productivos dependen de esos acuerdos nacionales, que el gobernador de mi provincia cuando va a discutir el tema de la energía, es un tema del gobernador, también es un tema mío. Entonces, el estar atentos a esos movimientos es lo que permite que haya un actor local que no deja al alumbrado el barrido y la limpieza, pero amplía sus posibilidades de enfocarse en el desarrollo de su comunidad. Y decía como ejemplo, los relevamientos en la ciudad, que tiene su encuesta permanente de hogares propios, que tiene sus censos industriales, se hace con los centros educativos de la ciudad. Participan los alumnos a los que se los forman, por lo cual, a su vez, se va generando un nivel de capacitación y de confianza en quién son los actores. Esa información la disponen todos, desde las escuelas, los centros comerciales, industriales, las cámaras, porque es bueno que más gente tenga información. Muchas veces de la política y en la instancia local, el que maneja la información maneja poder. Es el planteo que se tiene. Entonces, cuanto menos saben los otros, más posibilidades tengo yo. En las instancias locales, eso no siempre ayuda en la relación con la oposición, sobre todo con las instituciones. Cuando el desconocimiento sobre algunos temas estratégicos es poco, el nivel de propuestas o el nivel de discusión es tan bajo o está tan alejado que muchas veces frena. Cuando uno pone toda la información sobre la mesa, de lo que cuesta tal cosa, de lo que cuesta hacer esto, de los recursos que se tienen y demás, la discusión se toma un sentido común mayor. Después cada uno podrá decir su discurso político, pero nadie te va a estar planteando hacer ocho obeliscos cuando no tenés recursos para uno o para medio. Entonces, el compartir esa información general también ayuda a poder llevar procesos que se consolidan en el tiempo. Sin duda que es un desafío que exige y en el cual el municipio tiene que estar dispuesto a liderar un proceso de este tipo. Y es bueno tener un liderazgo colaborativo con las instituciones donde uno entra a jugar y antes no jugaba. El municipio no tenía un área de desarrollo productivo o económico. Cuando entra a jugar en esa área, tiene que compartir el liderazgo con quienes lo venían haciendo. Porque si no, va al choque. Y para chocar seguramente hay temas en los que no se está de acuerdo. Pero en la preocupación de lo local, no puede haber uno o dos temas que no sean comunes. Supongo que el municipio quiere el desarrollo económico y el mayor nivel de actividad económica con la mayor cantidad de empresas funcionando. Un centro industrial debe querer para sus asociados lo mismo, que le vaya bien y poder tener la mayor cantidad de asociados. Cuando uno genera un esquema de una posibilidad de liderar colaborativamente, esas posibilidades aparecen. Ahora, eso significa que a esto hay que ponerle tiempo, vocación y persistencia. Lo que nosotros decimos, mucho mate o mucho café. Porque uno no se pone de acuerdo en la primera charla. Lo que siempre hay que tener es la voluntad de volver a sentarse. Este es el objetivo con el que uno se marca cuando busca generar un proyecto de este tipo en una comunidad. No te vas a poner de acuerdo en la primera, no te vas a poner de acuerdo en todo. Lo que tenés que tener es la disposición de sentarte. Cuando generás esos mecanismos y de ocho temas te pusiste de acuerdo en tres, pero ¿cuál es lo bueno? Avanzaste en tres. Los otros te van quedando y el trabajo une. Entonces, esto es una de las mecánicas que en la instancia local permite acordar temas, permite cerrar filas, permite transmitir esto. Y donde son los mismos de la comunidad que seguramente cuando entran a ver estas cosas, le van a acercar, che, qué bueno sería mandar a alguien a tal lugar. Qué bueno sería, en nuestra empresa fueron a tal lugar y fue muy bueno. Bueno, ese tipo de cosas son las que hay que empezar a recibir. Porque ¿de dónde surge? Les pasará a ustedes. En sus municipios a veces hay empresas de tamaño pequeño, cuentapropistas y alguna empresa importante. Esa empresa importante a veces tiene un nivel de ejecutivos, un nivel de gerentes importantes, a veces no son de la misma comunidad. ¿Cómo lo arraigo? ¿Cómo lo hago sentir parte? ¿Cómo no es un enclave? Porque justo está ahí y viene ahí, hace su trabajo y todo lo que le pasa alrededor no existe. Bueno, es preocupación nuestra que no exista. Esa empresa surgió así. Además, a lo mejor la ciudad se le fue acercando, estaba lejos, la familia no vive más ahí. Pero la tarea del acercamiento, ¿por qué hay que hacerla? Porque la necesito involucrada. La necesito involucrada en ese territorio que es donde vive la gente, donde se desarrolla esa actividad, donde esa empresa seguramente no le va a dar lo mismo que sus trabajadores tengan una buena escuela para sus hijos, un buen centro de salud, un municipio que cuide el ambiente. Eso le va a generar a él un trabajador que viene con otra formación, con otra disposición, que tiene espacios verdes para aprovechar el fin de semana, con lo cual está en un contexto donde su empresa tiene en ese lugar algo diferente. Hay que involucrarlos, hay que hacerlos sentir parte de este proceso. Y muchas veces se dan algunos diálogos como, ¿cómo puede ser que tu secretario de Hacienda no sepa que podríamos pagar de tal forma y nos evitamos una burocracia que perdemos tres días, que me hace gastar plata en esto, que adquiere la certificación del banco, lo podríamos hacer? Si vos se lo dijiste, no, él lo tiene que saber. ¿Por qué no va a saberlo? Puede no saberlo. Ahora, ¿qué cuesta? Si tenés ese canal, estas cosas aparecen y estas cosas enriquecen el funcionamiento en el vínculo de lo público y lo privado. ¿Esto qué significa? Que hay que formar gente para ese diálogo. Entonces, la formación del recurso humano no solamente va en el esquema tradicional, sino también para que sepa dialogar con los actores privados. Y cuando digo privado, no solamente digo empresas, con las instituciones, con los clubes, para que se vaya generando una cuestión de qué cosas podemos hacer juntos, en qué cosas, si el municipio hace mejor, a mí me sirve. Che, mi gente sabe hacer esto. Si te puede ayudar, nos va a servir a todos. Este tipo de cosas que parecen simples, si no hay un vínculo público y lo privado, son dos compartimentos, están con de perder. Muchas energías, muchos recursos. Y lo local, si consigue unir esas partes, si consigue algunos de los puntos de acuerdo para trabajar juntos, nos queda una posibilidad de aprovechar el potencial de lo local mucho más. Por eso, allí está donde la instancia política, en la discusión de lo federal, para nosotros incluye claramente lo local. Y para esa instancia local, que haya sus alcaldes, sus intendentes, todos sus equipos con el mayor nivel de formación y de visión, es central para esta discusión. Es central para la discusión de cada uno de estos procesos donde hay que generar un rápido aprovechamiento para dar respuestas a nuestra gente. ¡Gracias!